Mi gente venimos aquí otra vez al tianguis de lo que es el tianguis del sur de la ciudad de México Y les voy a hacer otra segunda parte en la cual pues vine a ver a ver que hay de nuevo en este tianguis Porque hace ocho días pues no conseguí nada nuevo y ahorita voy a ver Voy a ver a ver si nos encontramos algo en esta ocasión Pues ya ahorita que entré pues vi muchas cosas y ahorita a ver si vemos otras camionetas Que nos agrade Mi gente encontramos una camioneta que viene siendo una tornado Este tornado viene saliendo en 199.500 Y miren chequen Ahí está Y se ve bien enterita la camioneta Es 2017 Mira mi gente ahorita encontramos una camioneta Una camioneta Muy chingonsisima miren Esa camioneta les vale en Dos de estos 2013 Es Porsche Les sale en 520.000 pesos Y es 2013 Mira chequenlo Ahí está miren Está chingonsisimo este carro ¿Me vieron? Igual pues aquí tiene todas las especificaciones y todo miren Aquí se los dejo Ahí está Este jetta es 2016 Que sale en 238.000 pesos Que miren Ahí está 238.000 pesos Y chequen el interior Está nuevecito el interior ¿Me vieron? Este carrito está chingonsisio Aquí se los dejo A ver para que lo aprecie Está casi nuevecito este carro Y eso que es 2016 Mira chequen Esta es la camioneta El carrito bien chingonsisimo está ¿Me vieron? Unjeta 2016 Quemajocos y todo ¿Me vieron? Entramos esta Jeep Mira Esta Jeep está chingonsisimo ¿Me vieron? Y todas las especificaciones Aquí los tiene Mira Esta camioneta está bien chingonsisimo ¿Me vieron? Y aquí está el precio Miren Aquí está el precio Aquí están las especificaciones Que sale en 849.500 Y miren Todo el interior ¿Me vieron el interior de esta camioneta? Está chingonsisimo ¿Me vieron? Está muy chingonsisimo este carro Ahí se los dejo Para que lo aprecie Miren ¿Esta qué precio tiene? Acá está 345 Chequen este carro Está en 345 Es una Golf Mira aquí está el precio ¿Vale es que está en 345? Este es 445 La Golf Este es que es 445 Este es 445 ¿Yo lo hago? ¿Con kok? ¿Con que tú cobo? ¿Con qué pano? ¿Por qué no? ¿Con todos? Vean, chequen esa camioneta ¿Qué precio tiene la camioneta? 168 ¿168? ¿Qué factura es? Es de Americana de Hacienda ¿Americana? Sí, de Hacienda ¿Y estas se esconden los asientos? Sí, se ocultan todos ¿Sí? Sí Ok Queda plata Para negocio, para cargar Ok Vean, chequen Bueno Gracias Encontramos este BMW Que viene Esta es Este carro Pero Este carro es automático Es una BMW No está aquí en preguntarle el precio Para que lo vean Pero Y chequen Está chingoncísimo Igual tenemos así Pues encontramos carros Diferentes carros Mira como es Mira como es Lo chequen Mira ¿Qué precio tiene? 209,800 ¿Qué precio tiene? 200 ¿Qué precio tiene? ¿Qué precio tiene? Sí, cuesta 209,800 pesos Es una camionetita Pero chequen Está chingoncísimo A ver ¿De presta? Ahora para la familia Chequen ¿Ya viste? A ver ¿Cuántos cilindros es? Son cuatro ¿Cuántos pasajeros tiene? Siete pasajeros Siete pasajeros Cuatro cilindros Ok, ahí está Ahí se los dejo Para que lo vean Y lo chequen ¡Siete pasajeros! Esta Jeep que es Este Dos mil Aquí está el precio Este es Una Patriot 2017 Es una Patriot 2017 Pero Este es de cuatro cilindros El precio está en 296 mil pesos Y chequen el interior Este es el interior Es el interior A ver Mira acá Aquí Dando otra vez Un mini cooper que está en 219 mil pesos Este mini cooper que está en 535 mil A tratar Pero es un mini cooper que está en Y la chequen el interior Pero Es automático Al igual Encontré esta camioneta Esta otra camioneta Esta otra camioneta Que está en Esta otra camioneta Miren Camioneta que está ¿Ya vieron? Excelente Es una camioneta 2013 2013 Es una camioneta 2013 F-150 Que sale en Sale en 305 mil pesos A tratar ¿Me vieron? Este es chingoncísimo Sí ¿Qué precio tiene? 305 305 ¿Es a tratar o va? A tratar Sí Ok ¿Es V8 o va? V8 5.0 Ok Entonces es todo terreno Eléctrica Cabina y medio Ok Las cuatro puertas Abre pues ¿Las cuatro puertas Abre? Ok Es 2013 2013 2013 Chequen ¿Está en su nombre? Yo soy el único Donde aquí en México Ok Miren Chequen Bueno Bueno Gracias Ok Mira Ahorita aquí le vamos a dejar el número De la persona que vende este carro ¿Puedes decir el número? 55 6962 Ok 0485 Ok Bueno pues ahí les dejamos el número Para que lo chequen y todo Y pues ahí le pueden marcar Le pueden pedir informes y todo ¿Puedo checar el interior? Sí Sí Miren Este es el interior Miren ¿Me vieron? Y Se abren las cuatro puertas Pues ahí les vamos a dejar el número Para que le chequen Y le Pregunten cualquier cosa y todo Bueno Gracias Gracias A ti gracias ¿La vieron? Esta Golf Es No sé qué año sea Esta Golf No sé qué año sea Miren ¿La vieron? Ahí está la Golf Se ve muy padre esta Golf Pero no sé qué modelo sea Chequen Este sí es un antañito Ahorita preguntamos el precio A ver quién nos da el precio De este Carrito Mira aquí se ve mejor el interior Es estándar Y pues se ve Muy completo el interior ¿Ya vieron? Ahorita preguntamos ¿Qué precio tiene? 79 79 79 79 79 79 Ahí está ¿Qué modelo es? Ok Es modelo 91 79 mil pesos Y chequen Para la gente que le guste las Golf Muy padre ¿Vieron? Ahí se los dejo Para que lo chequen Y pues Vean Encontramos muchos carros Ese es Silverado Ahí está Una Silverado Una Sierra Y así Encontramos muchos carros Diferentes Hace ocho días Encontrábamos más camionetas Y ahora pues Muy pocas camionetas Encontrábamos Casi no hay muchas camionetas Ni nada de eso Encontrábamos más camionetas Y ahora pues Ok Ok Y le encontramos también Un Un Bitley 2011 Está en 148 mil pesos Y Aquí está Ese es motor Dos litros Estándar Cinco velocidades Electric Clima 148 mil pesos Ahí les dejo el número Para que se contacten Con el vendedor Verón Ahí les deje un poquito De los carros Que encontramos En aquel lugar Y pues ojalá Y este video Sea de su agrado Les haya gustado Este video Pues se los hice Con la intención De que Pues yo venía A buscar algunos carros Como se los había dicho Venía a buscar una camioneta Como se lo había dicho Anteriormente Pero pues no encontré Ninguno Y pues ya Aproveché Y estando aquí En este tianguis Pues les compartí Un poquito De lo que yo encontré En este tianguis Espero Y les haya servido Les haya gustado Este video Para la gente Que ande buscando Carros Que ande buscando Camionetas Familiares Y todo Y pues Sin más que decir Amigos Les pido Este video Y pues espero Y les haya gustado Este video Este video Fue un poco corto Porque pues Ya había grabado Algunos carros Que pues encontré Pues hace ocho días Y ya Nada más ahorita Pues ya nada más Este les grabé Los que no Había visto Yo hace ocho días Los nuevos carros Que me encontré Pero pues espero Y les haya gustado Este video amigos No olviden compartir Darle like Suscribirse al canal Y pues sin más que decir Nos vemos Hasta en el próximo video Y pues Ahí estamos A la orden Gente Hasta en el próximo video Hasta en el próximo video ¡Suscríbete al canal!